Bienvenidos a un video más de Angie Tops, hoy les hablaré sobre las causas de la muerte del actor Enrique Rocha, más conocido como el rey de los villanos de telenovelas mexicanas, falleció este 7 de noviembre a los 81 años de edad. Este gran actor, si bien se mencionó que la causa de su muerte fue por causas naturales se desconocía en detalle sobre su partida, ahora se dan a conocer sus últimos momentos. Se acostó para ver la carrera de la fórmula 1 y él ya no despertó, tuvo lo que se llamaba una muerte de los justos, falleció dormido sin aspavavientos, sin dolores, sin pasar malos ratos, fue muy inesperado, mencionó su gran amigo el actor Juan Ferrara al programa mexicano de Televisa. Realmente fue un susto horrible porque abrí el teléfono y entonces me estaban solicitando unas palabras para el fallecimiento de Enrique Rocha, pensé que era una broma, en un principio fue un susto horrible, cuando me enteré de todo fue una noticia que nunca me esperé, dijo este gran actor. De verdad que es una noticia muy triste, pero bueno pues tuvo una muerte que a veces muchos de pronto deseamos o desearan tener. Bueno, ¿qué les pareció este vídeo? Por favor déjenlo en la caja de comentarios, no olviden suscribirse en compartir el vídeo y dar like. No olviden, soy Angie Tops.